Bueno y aquí estamos con Anabella Alberto, dueña de la Zodon Chape, señores. Si me da pique, que arranquen por lo último. No, pero cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió la gran idea de crear una asociación de chapeadoras en el país? Tú sabes que yo lo hice en un principio por algo político que me llamaba la atención. ¿Y por eso tú dejaste lo de presentadora y abogada? Yo estoy ejerciendo las tres. Oh, y acláramo, ¿por qué tú no haces coro con Sandra ya? Porque no quiero gente hipócrita a mi alrededor. Entonces, ¿por qué tú tienes fotos con ella en tu Instagram? No, somos amigas, normal. ¿Y qué tú opinas del lío que ella tiene con su marido, Crazy Diseño? No me importa, es un problema de ella. Y otra cosa, que él prefería estar preso que ella estuviera con otra persona. ¿Con qué? Y de verdad que se armó como una desconfianza después de eso. ¿Y cómo tú te atreves a decir eso aquí, mujer de Dios? Yo creo que la gente debe ser honesta. Bueno, cambiemos de tema y cuéntame de ti. Háblame de esas extensiones. Fueron por estar por mí cómico o alto. ¿Pero qué? Tampoco me hablas así, tú eres como bipolar. No, bipolar no. Claro, mira el cambio ahora. ¿Y por qué tú tienes esos ojitos así brillosos? Por ti. ¿Por mí? Te enamoraba de ti, enamoraba de ti, perdía. Y a lo mejor me voy de aquí, tú lo que quieres es chapiarme. ¿Uno está por amor? Por lo menos en el...